en otras regiones. De hecho, esta semana salió nueva información del mercado laboral en el país y las cifras no son alentadoras. Al menos 7 de cada 10 personas están trabajando en la informalidad. Para comentarnos un poco sobre este tema nos acompaña Julio Palomino, abogado laboralista. Bienvenido. Gracias, Guadalupe, por la invitación. Bien. La pregunta de rigor es ¿por qué tenemos tanta informalidad en el país? Definitivamente las cifras son alarmantes en la actualidad. Respecto a la informalidad laboral. Muchos hablan, y esto ya también lo ha dicho el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de que cada 8 de 10 peruanos o trabajadores son informales. Pero también hay que señalar que la informalidad laboral no es un mal que se haya generado con relación al tema de la pandemia. Esto tiene ya muchos años atrás. ¿Por qué? Porque definitivamente las normas que se dan o que se han venido dando no fortalecen, pues, la formalidad para que un empleador pueda contratar de manera debida, de manera legal a sus trabajadores. Mira lo que dice el ministro de Trabajo. Escuchaba al doctor Maurate que señalaba de que 13 millones de personas trabajadores son informales. Claro, de veras que hay mucho optimismo para poder revertir esta cifra alarmante. Pero yo diría, pues, que nosotros no podemos vivir de algunos pensamientos optimistas, sino de bien reales. ¿Qué está haciendo el gobierno en este momento? Claro, esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué está haciendo el gobierno? Y creo que no hace nada porque la presidenta Irina Boluarte, en su mensaje presidencial de julio pasado, bueno, dio unas opiniones, dio unas salidas alentadoras para compartir la informalidad laboral. Inclusive hablaba, pues, que al sector informal, al comercio ambulatorio, a las personas que no estaban en planilla, se les iba a dar un sistema de previsión social, de seguros, pero hasta el día de hoy no se ha visto absolutamente nada. Y el ministro de Trabajo ha mencionado recientemente que van a promover la creación de un centro de capacitación y una plataforma para la mejora de competencias de jóvenes acorde a las demandas. ¿Considera que esto podría funcionar? Mira, estos propósitos que se han vendido dando y que los traslada en la actualidad el ministro, el doctor Mauratti, yo creo que ya son proyectos que se han querido de repente implementar, efectivizar mucho tiempo atrás y no han surtido efectos. Ahora, hablan de una capacitación para los jóvenes y me parece bien porque los jóvenes son los que se van a insertar por primera vez al mercado laboral, pero realmente hay una proyección. La proyección la tiene el propio Ministerio de Trabajo porque el Ministerio de Trabajo maneja la data del PLAME, maneja la data de toda la declaración que hace mensual un empleador y ellos saben perfectamente cómo pueden combatir la informalidad laboral pero no hacen nada. Mira lo que pasa en la actualidad en Guadalupe. Solamente la fiscalización laboral por parte de la ZUNAFIL que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral que es la que supervigila el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales y de seguridad de salud del trabajo solamente llega al sector formal y al informal, al empleador informal no le llega. Entonces, justamente ahí tendría que ver apuntar realmente si la fiscalización laboral es eficiente o no. Cantidad de inspectores de trabajo muy diminuta para poder afrontar una efectiva fiscalización laboral. Ahora, el doctor Maduro te dice, señala, ¿no?, de que van a capacitar a los trabajadores. Me parece bien, es un buen proyecto pero realmente ¿cuál va a ser la sostenibilidad de esa proyección? O sea, comentaba pues de que va a ser unos convenios con la Cámara de Comercio, con ADEX, ¿no?, con la Sociedad Nacional de Industrias, pero ¿esto realmente va a ser un mecanismo efectivo para combatir la informalidad laboral? Creería que no. Inclusive, inclusive, estamos hablando ya y lo escuchaba también al Ministro de Economía de que va a haber una inflación al término de este año y se está proyectando inclusive para el 2024 el 4%. Entonces, el tema también hay una incidencia en la inflación, en la crisis económica financiera que vive el país y tiene una incidencia directa pues al tema laboral, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ya viendo medidas realistas, medidas más cercanas a nosotros para reducir la informalidad? Yo creería de que no deberíamos, no se debería expedir por el momento muchas normas laborales que sean muy rigurosas para el empleador porque eso espanta la formalidad laboral definitivamente. Y también los procedimientos inspectivos de la Sunafil no deberían ser excesivamente implacables porque acá lo que se persigue es castigar, multar, embargar las cuentas de los empleadores pero habría que ver también si esta labor de inspección laboral es una labor más orientadora. Claro, si es un empleador que es un cumplidor de las normas laborales lógicamente que tendría que cagarle todo el peso de la ley pero un empleador de repente que en esta situación económica ha tenido un bajón y no tiene la suficiente caja para poder afrontar toda la carga social de sus trabajadores yo creo que ahí debería apuntar mucho y darle una flexibilidad a las normas laborales porque nada está dicho respecto a la rigurosidad de las normas o sea, yo impongo unas normas inclusive en el propio Congreso ya hay normas en la Comisión de Trabajo que se vienen cocinando entonces emito normas rigurosas pero eso no va a traer que la formalidad laboral desaparezca por el contrario va a espantar la formalidad y el empleador va a seguir contratando a través de residuos por honorarios locación de servicios donde ni siquiera ni siquiera se puede verificar que el trabajador puede tener de repente una pensión a largo tiempo ni mucho menos una previsión social atención de salud eso no existe para el trabajador en la actualidad esos cambios en la tercerización que me mencionaba fueron parte de esta agenda 19 claro mira atrás a la mesa a la conversación en la agenda 19 del señor Castillo en su época esa agenda 19 pues que trataron de sacar adelante mira se modificaron algunas leyes que al final han dejado sin efecto por ejemplo la modificación parcial de la ley de tercerización laboral limitaba de que las empresas puedan tercerizar su actividad nuclear y sin embargo ya a través de medidas cautelares en una resolución también de amparo constitucional se ha dejado sin efecto la misma ya Indescopy se había pronunciado también al respecto y esto permite de que sigan tercerizando las empresas porque la verdad es cuando la tercerización es efectiva y legal le da trabajo a las familias peruanas pero claro hay algunos empleadores empresas que han utilizado de manera indebida la tercerización y ahí debería apuntar la fiscalización laboral y otra norma también que se modificó es la norma de las relaciones colectivas de trabajo la huelga express ahora ya se permite que un trabajador que no tenga sindicato en la empresa donde presta servicio pueda de repente afiliarse a una federación y pueda también incluir dentro de la empresa donde presta servicio sin sindicato que se le descuente la cuota sindical y también formar parte de los beneficios que podrían darse en un pliego así es y otro de los puntos que han estado en debate que también se habló durante el gobierno anterior durante este gobierno ha sido la remuneración mínima se planteaba subir y se ha hablado mucho de que podría afectar de alguna manera al mercado laboral a ver definitivamente la remuneración mínima habitada en la actualidad 1025 no alcanza para cubrir la canasta familiar definitivamente no alcanza los índices de pobreza se están incrementando en nuestro país y el solo hecho también de la discriminación laboral de esta situación que creo que no es un buen momento no hay un análisis técnico para incrementar la remuneración muchos dicen de que de repente la remuneración mínima vital debería ser 1600 soles 2500 soles pero yo creo que la realidad del país no podría darse en estos momentos muchos dirán sí pero yo creo que debería haber un estudio técnico y ver también cuál es la sostenibilidad de estos criterios para poder y el impacto económico que podrían tener las empresas en la actualidad yo creo que tendría que afinar muy bien y esto va a salir pues de los acuerdos que se imitan en el Consejo Nacional de Trabajo que es el ente tripartito que agrupa a representantes tanto del gremio empresarial de gremios sindicales y el ejecutivo que se han retomado las conversaciones en julio pasado yo creo que ahí no es un punto de la agenda en la actualidad el incremento de la remuneración mínima y vital ya el Ministerio de Economía se ha pronunciado al respecto y también ya lo ha zanjado el propio Ministro de Trabajo y otra de las cosas que había mencionado el Ministro de Trabajo respecto ya al empleo juvenil que es uno de los más golpeados durante estos últimos años es que en muchos casos se daba porque los jóvenes elegían carreras que no eran tan no tenían tanta demanda bueno sí pues ahora con la diversidad de carreras profesionales muchos jóvenes eso también mucho demanda pues de la propia educación del colegio porque ahí también tiene que motivarse cuál es la actitud del joven el que va a salir el egresado y qué carrera va a acceder en la actualidad existe mucho subempleo en Guadalupe ¿por qué? y para hacer un paréntesis aquí hay que tener un poco claro ¿cuál es la diferencia entre la informalidad y el subempleo? a ver la informalidad definitivamente es tú contratas a un personal y no lo tienes en planilla así tú le pagas a través del recibo honorario le pagas a la mano y simplemente el trabajador se olvida de cobrar la CTS gratificación y vacaciones y es subempleo tú tienes una profesión pero está estás desarrollando otra labor ese es el subempleo o sea yo soy un profesional un ingeniero por decir un ejemplo y comienzo a hacer una labor distinta hasta taxeando porque no accedo a un puesto de trabajo con la profesión que he estudiado ese es el subempleo y esto también se ve no solamente en la época de pandemia porque muchos piensan que esto se ha incrementado en esta época dura que vivió la humanidad y el Perú no fue ajeno sino mucho antes del subempleo así es bien muchísimas gracias ya vemos la complicada situación que enfrentamos en el mercado laboral peruano muchas gracias señor Julio nos acompañó Julio Pelomino abogado laboralista gracias